Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias a todas las amigas y a todas las amigas. Alejandra Lamenta, sin duda alguna, será el próximo gobernador del Estado. Y sin duda alguna, sin duda alguna, Robert Seymour será, últimamente, la primera mujer presidenta de la República. Y desde aquí, le enviamos un aproposo abrazo, un saludo, un aplauso a la primera mujer presidenta que será, Carada Chimpa. Un gran aplauso para la doctora Carada Chimpa.